Dracarys 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 ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos? O tu comunidad No te quedes con las ganas Y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más Así como servidores como para TeamSkid entre otros Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo Muy buenas gente Una vez a mi canal lo vemos aquí En un vídeo de Ark Que os tengo información Sin salida Pero antes de pasar con la información Os quiero felicitar Las navidades Así que felices fiestas Feliz navidad Y espero que hayáis pasado la noche buena Estupenda Y que hayáis comido muchísimo Porque sé que hay gente que come mucho Así que gente Espero que nos duela la tripita Después de comer tanto Que ya sabéis que es malo comer tanto a la noche Pero bueno Esta noche es especial Solamente espero que hayáis tenido cuidado con todo Así que gente Os felicito la navidad Y nada Esperemos también ya que sea fin de año Y que se acabe este año Por favor que se acabe ya 2020 Ya hablaremos de él En el día que toca Bien Noticia de Ark Ha salido más información Sobre el mini evento De final de año Que va a haber Aquí en Ark Bien Os le de lo que han metido Que ya está en PC metido Pero no está habilitado Hasta el día que toca Bien Vamos allá Feliz año nuevo El evento ahora está habilitado En los servidores oficiales El evento está programado Para comenzar aproximadamente A la medianoche EST Y en mediodía EST Del 1 de enero de 2021 O sea A la medianoche De EST Pues claro Creo que aquí Serán las 6 de la mañana Y acabaría A las 6 de la tarde Del siguiente día No sé Cuando podrá ser directo De esto O grabaré vídeo Ya veré Es que Es que es un lío Esto de las horas Yo me lío Esto de las horas EST PS PMT Lo que sea No sé Que hora será aquí Sea a las 6 de la mañana O las 6 de la tarde Ve a saber Así que gente Si veo que empieza A las 6 de la mañana Seguramente Pues De vídeo O haré un pequeño directo O algo Porque la verdad Es que Si empiezas ahora No sé a qué hora Podrá ser directo Porque Luego No sé Si acabará La 6 de la tarde O voy a saber Bueno Continuamos con el comunicado Los servidores Que dirigen el evento Serán bombardeados Con una lluvia De obsequios En una lluvia De fuego artificial Para marcar El final Del 2020 Estos obsequios Contendrán Una colección De Tus aspectos Favoritos De eventos Pasados Que no están disponibles Actualmente Y una bonanza Chibi Y por bonanza Queremos decir La tasa de caída De chibis raros Muy raros Y legendarios Se marcará A más de 9000 O sea Tendréis chibis Raros Legendarios Y eso Mucho más Que antes Bien Esto Dice que solamente Son por los Oficiales Pero no Porque ahora vienen Los servidores No oficiales Pueden habilitar El evento Con el siguiente Parámetro De línea De comandos New Year Event Creo que esto Es en el nitrado Vale En apartado Del modo experto Tendréis que poner Los siguientes códigos Que ahora Los pondré En pantalla Para que los apuntéis Para modificar Los tiempos También se pueden Utilizar Los siguientes Parámetros De la línea De comandos Los comandos Son Interrogante Newyear 1 UTC Igual 1609477200 Y el otro Es Interrogante Newyear 2 UTC Igual 1609497200 La verdad Que esto Yo no lo entiendo Esto de UTC Y no sé qué Si alguien lo entiende Por favor Que me ponga En los comentarios Porque yo Esto Ni idea Tengo De esto La verdad Bien Continuamos Puede utilizar La web Siguiente Para obtener La marca De tiempo Adecuada Tenga 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 en cuenta Que este evento No se puede Ejecutar Antes De la noche De la medianoche ST Del 1 de enero De 2021 Por lo que Si desea Cambiar la hora Deberá Configurarla Después Algunas notas Adicionales Este evento Solo se puede Ejecutar Una vez En un archivo De salvar Con dos Activalores Si un servidor Está configurado Para ejecutar El evento En un momento Ya transcurrido Al cargar El servidor Se activará Inmediatamente Los obsequios Pues bien Gente Aquí está La nueva noticia De este De fin de año La verdad Ahora miraré La web esta A ver Un momento Voy a mirarla No entiendo Nada Ya buscaré Ayuda De alguien O si Vosotros Me queréis Ayudar Con esto La verdad Es que yo No sé Nada Yo de estas Cosas Poco Porque en verdad Cuando yo estudiaba Estas cosas No las enseñaba Mucho La verdad Antes No enseñaban Estas cosas Ya digo yo Que no Buena gente Hasta aquí El video De hoy Espero que Os haya gustado Y nada Gente Nos vemos Mañana En otro video Y ya sabéis Si os ha gustado Dejaros Me gusta Favoritos Subquise El programa Gente Y nos vemos Mañana En otro video Hasta la próxima Chao Felices fiestas Drakkaris Drakkaris Y nos vemos Hooo Drakkaris Do She Gracias por ver el video.